Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 3 del juego Mega Man 10 en el compilatorio Mega Man Legacy Collection 2 para la consola Switch. Bueno, vamos a continuar, no perdamos más tiempo. A ver qué pasará. Uy, no. No, Mega Man fue infectado por el corona, digo, la novenza. Man, ¿estás bien o no? Te ha infectado el virus. No sé. Está a gusto. Doctor Light, la máquina de medicina se ha ido, dice. ¿Quién habrás ido? Uy, no. Wiley, ya me lo imaginaba. No. Ah, mirá. Wiley fue el que inventó la novenza. Maldito Wiley. Se robó la máquina de medicinas. Se infectó a todos para que... Todo para conquistar el mundo. Y ahora Mega Man no podrá salvarlos. Algo así. El mundo es mío. Ja, ja, ja. Chuf. Uy, me esternudo. Ahí. Todo fue obra de Wiley. Tiene que ir a detenerlo. Dice que quiere ir a detenerlo, pero dice que no está en condición para ir. Pero... Uy, Roll. Apareció. Se despertó. Venga, Manu, usa esto. Bueno, encontró una medicina. Se encontró una medicina, Roll. Quiero salvarte, le dice. Si lo quiere curar. Dice. Pero, Roll. Tú la necesitas. Algo así. Úsala tú. Yo no puedo detener a Wiley. Sí. Pero si la usas. Si te la doy, podrás detenerlo. Gracias, Roll. Les prometen ahí. Detener a Wiley. Y devolverlas. Y devolver con las medicinas. Para curar a todos. Bien. Ahora sí. Se curó. Ok. Ten cuidado. Ahí afuera. Bueno. Antes vamos a ir a la tienda. A ver si... Para comprar cosas. Voy a comprar. A ver. Los antipinches. Para... Voy a comprar unos cuantos. Y a bit. Bueno. Y uno más. Así. Seis. Bueno. Ya está. Ahora sí. Vamos a ir. Por el doctor Wiley. Ahora que ya Megaman se curó. Vamos a detener al viejo este. Wiley. Que no se rinde. Que él es el responsable. Que creó la novencia. A su castillo. Wow. Su nuevo castillo. Tenemos el primer nivel. Ah. Es un nivel que tiene caminos distintos. Sí. Empezamos afuera. Con la lluvia. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Pero! ¡Maldito robot! Ahí está. Ahí está. Me dieron carga. Por suerte. ¡No! Fuera. Fuera. Ahí está. Qué manera de ir a joderme. Qué manera de ir a joderme. La verdad. Muy bien. Entramos al castillo. Nos enfrentamos. Con unas máquinas. A ver. De Jeminiman. De Jeminiman. Son máquinas que utilizan poderes. Armas de los Robot Masters. Jeminiman. Woodman. Ahí está. Un escudo de hojas usa. Otra vez Woodman. El Eggman. ¡Ah! ¡No! Fuera. Ahí está. Queda el Eggman. ¡Listo! Vencía estas máquinas. Usan las armas de los Robot Masters. Acá hubo y los pinches. Las plataformas de colores. ¡Ay! Ahí había. Para recuperar energía. Bueno. Acá tenemos dos caminos. Podemos ir por el de la izquierda o por el de la derecha. Yo voy a ir por el de la izquierda. Porque. Quiero cambiar. Yo creo que es el camino más fácil. Creo. Sí. Lo que me gusta de Mega Man 10 es que hay niveles donde podés ir por distintos caminos. Acá por ejemplo. Podemos ir. Usar el arma de. Comando Man. Para ir por aquí abajo. Yo prefiero ir por aquí porque por el camino de los pinches no me gusta para nada. Bueno. Tengo para. Un anti pinches. Pero. Por las dudas. No quiero. Perder. Así que bueno. Igual podemos salir por aquí. Ahí. Recuperé toda. Y si vamos por el de la derecha podemos seguir por ahí. Bien. Otras máquinas. A ver que nos esperan. Que robo de máster desaparecen. Flame Man. De Mega Man 6. Tira bolas de fuego. Ring Man. Aparece. Y Napalmán. Y Napalmán. Es ese. Que me llaman 5. Ahí está. Ahora seguimos por abajo. Si. Este nivel me gusta. Por. Si es que te muestran de vuelta a los Robot Masters. Algunos de los Robot Masters que salían en las. Nueve entregas anteriores. Que hemos visto. Desde el Mega Man. Del 1 hasta el 9. Bien. A ver. Por aquí. Hay que bajar. Ay. Era un cero eso. Ahí. Salta. Ahí. Bien. Esa. Uy. Pinches. Cuidado. Uy. Ah. Me salve. Bien. Ya no debe faltar mucho. Tengo que seguir un poco más. Ah. Me dieron. Sube. Uy. Ah. Menos mal. No. Tornillos. Ahí ya está. Llegamos. Ahora sí. Voy a vencer a los. A los últimos jefes que. Últimas máquinas que faltan. Creo que son. Sí. Otra vez. A ver quiénes salen. ¿Qué es el Robot Masters? Frostman. De Mega Man 8. En 8 bits. En 8 bits se ve. Que nunca lo habíamos visto en 8 bits. A Frostman. La pantalla de Frostman en 8 bits. Se ve bastante bien la verdad. Tornado Man. Que salió en el juego anterior. Y Slashman de Mega Man 7. Que tampoco lo vimos en 8 bits. Porque era un juego de 16 bits. Obviamente. Frostman no lo vimos en 8 bits. Porque era un juego de 32 bits. Mega Man 8. Aunque hay versiones de 8 bits. Hechas por fans. Eso sí. Según he visto. Tal vez la jueguen más adelante. Bien. Les gané. Entonces los otros. Hasta que aparecieron. Les gané. El Eggman. Woodman. No sé. Esperá. No. Me va a llevar tiempo nombrar a los que me enfrenté. Bien. A ver. Siguiente. No voy a ir a la tienda todavía. Lo bueno es que puedo guardar la partida en este juego. Si quiero dejar de jugar. Si quiero dejar de jugar puedo guardar la partida. Y empezar desde el nivel donde me quedé. A diferencia del Mega Man 9. Que una vez que guardabas la partida en el final. Digo. Al derrotar a todos los Juegos en Masters. Si perdías todas las vías. Tenías que empezar todo el castillo de nuevo. Así que. A ver. Voy a ir por arriba. Hay pinches pero. Prefiero ir por aquí. Igual no se ve tan complicado saltar. Hay hielo. Hay un tanque pero que no me sirve. Así que voy a seguir. A ver. Lo bueno es que puedo cambiar de arma. Sin tener que poner pausa el juego. Sin tener que pausar el juego. Así que. No me quejo. Al igual que en Mega Man 8. Ah ya. No tenía que haber agarrado sin arma. Bueno. No pasa nada. Uy. Los pájaros de fuego. Del nivel de Solar Man. Vamos. Vamos. Ay. Muéranse. Me olvidé. Me olvidé. Salte tarde. Baja. Baja. Ahí está. Y ahora. Uy. No. No. Tubos. Que me. Pueden aplastar. No. Odio esta parte. Van a ver por qué. Porque tenés que pasar en el momento justo. Donde no te aplasten. Yo voy a esperar un cachito. Ahora. Este es el momento. Que hay que pasar en el momento justo. Porque si pasás cuando estás bajando rápido esos tubos gigantes. Te aplastan y ya está. Te matan de una. Así que. Cuidado. Cuando vayan a. Agarrar. Cuando vayan a pasar por esa parte. Quiero decir. Perdón. Acá tengo que correr. Encender todo. Soy mini jefe del nivel de shipman. Esa lámpara gigante. Uy. Había una vida. Bueno. No importa. Menos mal que me fui por aquí. Porque puedo agarrar. Vidas. Digo. Unos tornillos. Ok. Bien. Uy. Cuidado. Un tornillo grande. Bien. Eso es lo que quería. Aquí. Cuidado. Ahí está. No necesito mucho rasco. Uy. Otra vez. A ver. Voy a esperar un cachito. Ahora, ahora, ahora. Ahí está. Igual. Por lo menos. Primero siempre todas las de la derecha son las que bajan. Así que. Tengo que esperar. Tener paciencia. Tener paciencia. Uy. Uy. Con el tanque M no me sirve mucho. Porque ya una vez que agarras uno, ya está. No hace falta agarrar otro. Metus. Bueno, acá. Ya vamos al jefe. En la cual es. A ver, veamos. Un cangrejo gigante. Para darle, tengo que usar el arma normal. El mega, o sea, los disparos normales. Sí, le tenemos que dar en las pinzas y en los ojos. Según tengo entendido. Sí, no es difícil este jefe. Le estuve una pinza. Le quedan los ojos. Y listo. Fue fácil este jefe. Este cangrejo gigante. Robot. Bien. Vamos al siguiente. Veamos. Tercer nivel. Son cuatro. En total. Tercer nivel. Que para mí creo que es el mejor del castillo de Wild. Por arriba. Solo carga. Acá en este nivel podemos, tenemos esta parte que vamos subiendo. Sobre este ascensor y tenemos que tocar los botones. Lo que me gusta este nivel es la música. Esta parte. A ver. Bueno, llegamos. Pasamos al ascensor. Eso es lo que me gusta del nivel. La parte del ascensor. Uy, agua. Igual tengo antipinches para protegerme. Tengo como seis. Así que voy a tener problemas. Más que nada me compré por... Me equipé de esos antipinches porque... Más que nada por esta parte. Está llena de pinches. ¡Ah! Ven, porque si no tenía ni una me podía morir. En esta parte. Así que... Pon las dudas. Ahí afuera. ¡Ah! Bueno. Ya está. Hace la parte del agua. Esas plataformas que tenés que saltar para pasar. Con el nivel de Blateman. Un tanque. Con una W. Ah, ya no puedo tener más. ¿Cuántos puedo tener? A ver. Ah, hasta... Hasta diez puedo tener nada más. Ah, ya entiendo. Ya entendí. Ok. Vamos. ¡Ay! ¡Ay! Casi me... Esta parte muchos se preguntan a nadie. ¿Por qué no la detestas esta parte? Y bueno, porque... Porque los pinches no... Son fáciles de esquivar. En esta parte. Si sabés tocar los botones... Para mover esta plataforma... Para mover esta plataforma... Pues... No vas a tener problemas. Ahí está. Llegamos. A ver, Rayette. Me quiero pasar esto. Ahí está. Tengo otro camino, pero no puedo. No sé cómo... Llegar ahí. Podré usar el arma de Commandoman, pero no... No sé cómo se hace. Bueno, acá para el jefe tengo que usar el arma de Blateman. Para el jefe de este nivel. Que la cual es... Uy, son unos bloques. Ahí se está armando. El jefe. Se está armando como si fuera Yellow Daddy. Tengo que ir esquivando los cubitos. Que usa para formarse. Ya se forman. Tengo que ir esquivando los cubitos. Un cubo gigante, pero... Ahí está. Ahí cuando saca su ojo... Hay que darle... En el ojo, obviamente. Ah, ya. Cuando desaparece... Desarma los... Sus cubos. Sí, desarma sus cubos. Que algo nos va a hacer... ¡Ah! Vamos. Y hay que tener paciencia. Eso sí. Para pasar esta... Uy, ahí está. Ataquen saltando. Así. Porque lo que hace... Lo que hace... ¡Ay! Nos ataca con los bloques. Nos los tira. A ver el tanque. Voy a usar el W. Porque... Me quedé sin arma. Eso es lo bueno de los tanques estos. Con una W. Es que... Puedes rellenar la arma que... El arma que gastaste. Porque si no llegas a matar a un jefe. Yo recomiendo que la tengan sí o sí. Porque creo que es imposible ganarle con el Mega Booster. A... A este jefe. No sé. No estoy seguro, pero... Pueden decirme en los comentarios si jugaron a este juego. Se enfrentaron contra este jefe. A ver. Vení, ojo. Ahí está. ¡Ah! No. Vení acá. ¡Ah, ya está! Lo maté. Ese ojo de robot. Con sus cubos. Bueno. A ver. Vamos a ir a la tienda. Voy a comprar un tanque con una W. Bueno. Y nada más. Bueno. ¿Saben qué, gente? Lo voy a ir dejando por aquí. El video. Porque ya... Voy a dejar los últimos... El último nivel. El siguiente para la última... La siguiente parte. Que será la última. Así que bueno. Espero que les haya gustado esta tercera parte. Nos vemos en la próxima. Donde vamos a terminar. Y a derrotar una vez más al Dr. Wily. Que fue el causante de la Algo Benza. Pero bueno. ¿Podremos detenerlo? Lo veremos en la próxima parte. Así que bueno. Nos vemos, gente. Pásen la vida. Y cuídense mucho. Chau. Tondere God. ¡Gracias!